Bueno, los dejo acá con el video introductorio de la nueva expansión del EC de Civilization. Espero que lo disfruten y después les comento algunas cosas. Discutimos la naturaleza del objeto desde que llegó al planeta. Pero solo cuando empezó a desacelerar y virar supimos que era una nave. Una nave de la Tierra, lanzada mucho después de lo que creíamos posible. Su rumbo era claro, su llegada inminente. Empezamos a celebrarlo, ante la expectativa de reunirnos con nuestros hermanos. Pero todos los intentos de contactar con ella fueron infructuosos. O se veían incapaces de responder o no querían hacerlo. Mientras mirábamos cómo se acercaba, nos preparamos para todo. Ahora, la espera ha terminado. Bueno, genial los videos de esta gente. Vamos a ver de qué trata esta expansión. El lore dice que luego de la siembra, de que fuesen enviados los primeros humanos a este sector de la galaxia a ser colonizado. Viene esta segunda oleada, y bueno, se agregan unas nuevas civilizaciones. Probablemente esta primera partida la haga por Twitch directamente y no suba el video a YouTube. Así que nos vemos ahí. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.